Hola, buenos días. Os ruego que apaguéis los teléfonos móviles. Es obligatorio. Si no los apagáis, os obligaré a echarlos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar un chicle llamado Boomer Mix. Te da sensación. Solo por 5 céntimos. La caja. Aquí tenemos el nuevo chicle Boomer Mix. Nada más en las tiendas JNA. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Ah! Me huele el aliento. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a ir a visitar así? No pasa nada. Tengo este chicle Clix. Si no quieres que te huela el aliento, más que este chicle tan contento. Para un aliento fresco, dale un buen mordisco. ¡Chicle Clix! Este es el mejor chicle del mundo. No pasa nada si lo tienes. En un instante te mejora el aliento. ¡Chicle Clix! ¡Gracias!